Vuelve, vuelve, vuelve Vuelve, vuelve 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 Vamos vuelta, vamos vuelta. Vamos vuelta, vamos vuelta. Vamos vuelta, vamos vuelta. Vamos vuelta, vamos vuelta. 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 vendors. Vamos vuelta. Vamos vuelta. Vamos vuelta. Vamos vuelta. ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Eso! ¡Mueve! ¡Mueve! ¡Seguro! ¡Apoyate! ¡Apoyate! ¡Apoyate atrás! ¡Gol! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Venera! 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 ¡Listo! ¡Eli! ¡Listo! ¡Lleva la pata! ¡No! Si, porque va para abajo, si va. No, 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 no. Si, porque va para abajo. Le saca una cabeza y pone un poco de abajo. Joder, que lo... Pero no se mete, vuelvo. Se larga, si no. Se queda detrás. Dale ahí, dale. Ya tengo uno acá, amigo. Cuento, cuento. Cuento, cuento. Cuento, cuento. Cuento, cuento. Cuento. Nacho, ¿cómo anda papá todo tranquilo? Escuchame, te lamento informar que el partido va a quedar postergado. Porque recién acabo de llegar a la sede y me acaban de informar que... Bueno, una cancha, la de ustedes, 740, la sobrevendieron. Y bueno, no tengo dónde meterlo, la verdad. Así que, bueno, obviamente, el uso de la posteración como es un tema... Bah, no es un tema ni de nosotros ni de ustedes, sino un tema de la sede. Pero, como ustedes no tienen nada que ver, el uso de la posteración no hay para ninguno de los equipos, claramente. Y, bueno, el posterado se jugaría recién en el próximo feriado. Así que, bueno, nada, eso. Antes que nada, mil disculpas por avisarte muy sobre la hora, pero recién me acabo de desayunar con este. Recién llego y me acaban de avisar. ¡Elly, Kelly! ¡Elly, Kelly! Amigo Escuchame Te llamé para avisarte que yo estoy en la cancha 3 Viste donde juegas vos siempre con el torneo Claro, pero viste donde las canchas que vos jugás O sea, del lado que vos jugás siempre Las canchas que dan a la avenida Bueno, en la última de todas Dale, una Bueno, dale, voy allá Bueno, dale, voy allá Sí, sí, cómo anda papá, todo tranquilo Bueno, escuchame Sí, sí, cómo anda papá, todo tranquilo Escuchame, te la meto a informar que el partido va a ser postergado Antes que nada, pídete mil disculpas por avisarte muy sobre la hora Pero recién acabo de llegar a la sede Y me acaban de informar que, bueno, la cancha de 1740, que era de ustedes, la sobrevendieron Y bueno, no tengo lugar donde meterlos, la verdad Obviamente, el uso de la posteración no va a ir para ninguno de los dos equipos Bueno, y antes que nada, como te dije antes, pídete mil disculpas por avisarte muy sobre la hora Bueno, y antes que nada, como te dije antes, pídete mil disculpas por avisarte muy sobre la presencia Y no, 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 ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! Si no iba a ser muy sorrelador amigo Y que llamó el avisador y fue ¡Buenos dos! 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 Igual tiene una positiva ¡Quéhaupt! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! ¡Buenos dos! Tranquilo, metá Esto... Bueno, yo creo que no hay que hacer esto. ¡Mancho! 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 Fue el WAN. Fue el WAN. ¡Fuera! 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 Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Ahí, 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 ahí. Acá entraron o entraron? ¿Entraron acá? No Ah El bajón que tengo El bajón que tengo El bajón que tengo Voy aRitor Vamos Voy a Sugno Muy buena Muy buena Bien Vamos 2 3 3 4 4 5 5 6 7 5 6 6 7 8 9 10 10 10 11 11 12 12 12 13 13 14 14 14 14 15 15 15 15 16 16 17 18 18 18 18 22 Igual estas canchas son re chicas, bolu. No, mirá, los arcos de mega son el doble que estos, bolu. Ahora, ahora, ahora. No, no, ni más, bolu. Está ahí una sola. Dale, dale, dale. Vamos a ir igual, eh. Dale. ¿Vos vas a hacer mate? ¿Vas a hacer mate vos? Como así, bolu. Bueno, al mío no le pongan. O sea, hasta el de no guardiado, nada más. Atrás, Juan, atrás, Juan. Estaba con los brazos, Juan. Estaba con los brazos. Ahí viene un equipo que se llama Lombu. ¿En serio? Sí, o no. Pero es su pinche, son guachiles. Un ratito de pedalzón acá. . . ¿Voy, cuantan, cuantan? . ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Barta! 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 ¡Deniséis con Tobis! ¡Vuelito! ¡Barta! ¡Boo! ¡Ahí va, Marco! ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Corto. 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 Estaban todos apurados, eh. ¡Ey! 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 ¡Mirá, mirá! ¡Mirá, sirá, sirá! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Marcó, marcó! ¡Suscríbete! ¡Una explotada le caer! ¡Necesitamos! ¡Marcón, no está menudo, pero ahorita menudo, amigos! ¡Se da la pelota! ¡Marco! ¡Marco! ¡Quiricocho! ¡Marco! Los de arriba quédense más arriba porque nos están esperando mucho, boludo. Llegan hasta ahí, boludo. Entonces los de arriba se van hasta ahí. Buena vuelta. ¡Marco! 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 ¡Juega por favor! ¡Corre Marcos! ¡Hijo de puta, boludo! ¡Hijo de puta, boludo! ¡No, perdón! ¡No, perdón! ¿Sí, no? ¿Tú puedes jugar como tiene otro? ¿Dónde? El mío Ah ¿Y ahí al Audi también jugaba? Sí, para céspedes sintéticos son bien cómodos ¿No se trató en el Audi? ¿No se trató en el Audi? Sí. ¡Vamos! 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 También. ¡Mate! ¡Mate! ¡Mate ese perro! ¡Mate el micro! ¡No, no! ¡Ahora! ¡Ecima esta re corto! ¡Ese hora lo tenes en la mano! Me dijeron volteas a la moto y puta y a lo visto ¡Para una foto! ¡Para una foto! ¡Fuera! 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 ¡Seguilo! ¡Fuera! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, no creo. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, no, no.